¿Qué pasa chicos? Vamos con un nuevo tutorial, en este caso de Romeo Santos, de una canción que acaba de salir. Entonces, primero vamos a ver los acordes y después veremos el intro, estrofa y estribillo. Entonces, primero acordes que vamos a utilizar. Primer acorde, la menor. Para ello colocamos el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y por último el dedo 3, tercera cuerda, segundo traste. Y la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. La menor. Siguiente acorde, sol mayor. Que simplemente coloco el dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste. Dedo 1, quinta cuerda, segundo traste. Y por último el dedo 2, sexta cuerda, tercer traste. Y la mano derecha, toco las seis cuerdas. Sol mayor. Luego tenemos do mayor. Que es colocar en este caso el dedo 1, segunda cuerda, primer traste. Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Y ya por último el dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Do mayor. Siguiente acorde, muy sencillo. Re menor. Que es colocar el dedo 1 en la primera cuerda, primer traste. Dedo 2, en este caso tercera cuerda, segundo traste. Y ya por último el dedo 4, segunda cuerda, tercer traste. Y la mano derecha, pulgar desde la cuarta cuerda. Y ya el último acorde, fa mayor. Que es colocar cejilla, así con el dedo un poquito de lado, en el traste número 1, en las seis cuerdas. Y añadir el dedo 2, en la tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y por último el dedo 4, en la cuarta cuerda, tercer traste. Y la mano derecha, pulgar desde la sexta cuerda, hacia abajo. Fa mayor. Para aquellos que os resulta todavía complicado, podéis tocarlo así. Que es simple, poner la cejilla, en este caso con el dedo 1 en el primer traste, hasta solo la tercera cuerda. Y ya solo añado el dedo 2, tercera cuerda, segundo traste. Y dedo 3, cuarta cuerda, tercer traste. Y toco desde la cuarta cuerda, hacia abajo. Esa es una opción más sencillita. Vale, entonces ahora vamos con la intro de la canción. El orden de los acordes, ¿cuál va a ser? Va a ser la menor, sol mayor, do mayor, re menor. Esa es la primera parte de la intro. Y la segunda parte de la intro es similar, es la menor, sol mayor. Ahora cambia a fa, y también termina en re menor. Vale, solo cambia el do por el fa, en la segunda parte. Entonces vamos a apoyarnos de la letra y vamos a tocar los acordes a la vez, ¿vale? Como siempre os dejaré en la descripción letra y acordes, para que lo podáis descargar, lo veáis en directo y como queráis, ¿vale? Entonces vamos con la intro de la canción. Empezamos en la menor, ¿vale? Lo podéis tocar si tenéis la guitarra en la mano, a la vez. La menor, sol, y do mayor. Y re menor. La menor, sol, do, y re menor. La menor, sol mayor, fa mayor, y re menor. La, sol, fa, y hasta ahí llegaría lo que es la intro. Ahora vamos con la trofa y después con el estribillo, ¿vale? Entonces aquí es, digamos, solo la parte de la intro, que es muy parecida. Es la menor, sol mayor, en la primera parte luego toca el do, y en la segunda parte luego toca el fa. Y siempre termina con el re menor, ¿vale? De todas formas lo vais a poder ver en el PDF sin problema. Ahora vamos con la parte de la estrofa, que es aún más sencilla casi que la intro, que es simplemente alternar la menor, fa, y sol, ¿vale? Entonces vamos con la parte de la estrofa en este caso. Empezamos en la menor, la menor, fa mayor, sol mayor, la menor, fa mayor, y la menor. Vuelvo a repetir fa mayor, fa, sol mayor, y la menor, y fa mayor. Vale, y ahora ya nos metemos con el estribillo. Vale, ya os digo que esta es la parte de las trofas, que combina la menor, fa mayor, y sol mayor. Vale, luego al final os diré si podéis hacer algún punteo, que notas podemos meter en esta canción. Entonces ahora vamos ya con la última parte, que es la parte del estribillo. Que es un poco la parte más larga, ¿vale? Entonces en esta parte, el orden va a ser el siguiente. Comenzamos en do mayor, sol mayor, re menor, y fa mayor. Luego la menor, sol, do, y re menor. ¿Vale? Esa es la parte un poquito más de estribillo. De todas formas, os podéis apoyar, os digo, de la letra y los acordes, ¿vale? Para que lo toquemos a la vez. Entonces vamos a ir a darle aquí, y a hacer sol, y re menor, fa mayor, la menor, sol mayor, do mayor, y re menor. Y ahora hace fa mayor, y re menor, la menor, sol, fa, re, la menor, y sol. ¿Vale? Y ahora ya simplemente hace un poquito de instrumental con fa mayor, do mayor, y sol, ¿vale? Y así todo el rato. Y luego vuelvo a repetir las trofas y vuelvo a repetir el estribillo. Entonces, importante, cosas que tenemos que saber. Primero, los acordes. Son acordes más o menos sencillitos que se pueden tocar. Segundo, ¿en qué tono está la canción? En este caso estamos en la menor o en do mayor. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que podemos utilizar las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cualquiera de esas notas va a ser, digamos, que va a sonar bien. Entonces, por ejemplo, entre un acorde y otro, entre la menor y do mayor, pues podéis meter el si en el bajo en este caso. Por ejemplo, cualquier nota de esas, o arriba, si queréis hacerla una melodía, cualquier historia, o meter notas de adorno, ¿vale? Pues aunque sea el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, van a entrar y va a sonar bien, ¿vale? No tenéis problema de que vaya a sonar bien o mal. Entonces, voy a tocarla un ratito desde el principio, tanto intro, estrofa y estribillo, para que veáis un poco lo que podéis hacer. Y también lo que podéis hacer es coger ahora la guitarra y tocar a la vez conmigo, ¿vale? A ver, vamos a cogerla desde el principio. Entonces, vamos a empezar con el intro, luego la estrofa y luego el estribillo, ¿vale? Al principio podéis tocar simplemente el acorde, que también suena bien, o incluso puntear un poco, ¿vale? Entonces, empezamos en la menor, sol mayor, do mayor, re, sol, sol, y re, la, sol, fa, y re, la, sol, y fa. Y ahora vamos con la parte de la estrofa, que empieza en la menor. Escucha. Y fa mayor. La. Y fa mayor. La. La. Y fa mayor. La. La. Y fa mayor. La. Vale, ahora vamos con la parte del estribillo. La. Y re. La. 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 Y fa mayor. Y re. Y re. ¿Vale? Y eso ya repite. Fa. Re. Pa. Re. Y la. ¿Vale? Y luego ya repetiría. Volver a hacer estrofe, volver a hacer estribillo, igualmente. Entonces, esta es toda la canción, ¿vale? Tenéis la intro, la parte del estrofo y la parte del estribillo. Estos son todos los acordes, la menor, sol, do, re menor y fa mayor. ¿Vale? Con esto podéis hacer toda la canción, sin problema. Y si queréis hacer punteo, adorno o cualquier historia, pues ya sabéis que os vale el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la, el si. Cualquiera de esas notas podéis meterla. Si tenéis cualquier duda, escribís en los comentarios de ritmo, de cualquier cosa que queráis ver, además de la propia canción. Y nada, espero que la practiquéis mucho, que disfrutéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.